buenos días buenas tardes qué tal cómo están chicas espero que se encuentren muy muy bien en esta ocasión les traigo un vídeo muy útil para que ustedes vean cómo pueden combinar sus pantalones palazos o sus pantalones anchos en este 2022 ya que es un pantalón que se está viendo mucho que se están llevando mucho se ve en las tiendas online pero a veces surge la pregunta de qué zapatos combinar este hermoso pantalón elegante vamos a decir que es un pantalón muy elegante a mí los prefiero antes que los pantalones pitillo y la verdad es que este pantalón al tener mucho volumen y sabemos que tiene una caída digamos que se ensancha desde la cintura para abajo es un pantalón que tiene mucho volumen entonces no se puede llevar casi con digamos con zapatos planos a menos que tú seas muy alta o si no vas a tener que sacrificar tu comodidad y anteponer el estilo para usar tacones de esta manera se luce muy bien con los pantalones palazos por supuesto aquí vamos a ver ideas de cómo combinar el zapato según el pantalón porque hay pantalones más casuales otros más formales también dependiendo del color y el estampado lo vamos a combinar por eso es bueno que si tú no tienes muchos pantalones anchos en el armario comiences por comprar pantalones en colores neutros pueden ser negro gris azul color beige y después ir comprando otros pantalones con diferentes estampados pero por ejemplo si quieres utilizar un pantalón palazo de verano que tenga algún estampado a rayas un estampado de flores se vería muy bien combinándolo con una sandalia de cuña estas sandalias de plataforma que son enterizas se ven muy muy lindo y si eres alta por ejemplo lo puedes combinar con una alpargata también o unas balerinas se ven muy muy bien a continuación vamos a ver diferentes ideas de cómo puedes combinar tu pantalón palazo en este año 2022 vamos a ver Gracias por ver el video.